¿sabias esto sobre los mandriles? los mandriles llegan a la pantalla con un show de risas, descubre sus secretos y diviértete en nuestro circo de curiosidades, listos para unirte a la mandrilada más divertida? suscríbete para no perderte ni un dato de ellos, la cola del mandril es re choncha y se mantiene erguida, el pelaje de los mandriles es de color verde oliva, los mandriles son de los pocos mamíferos que tienen una tonalidad azul en la piel, esto se ve solamente en su rostral y estos son 3 datos curiosos que te harán preguntar si